Muy buenas compañeros, a raíz de los últimos vídeos que he subido, en los cuales hacía esta prueba con una salchicha ahora no tengo salchicha, pero bueno, tengo aquí un trozo de pavo, en el cual comentaba que si tocábamos fase neutro nuestro cuerpo se volvía una carga y nos podía dar una descarga, nos podría, bueno, atravesaría por nuestro cuerpo en función de la resistencia que tendríamos, pues una mayor o una menor intensidad y que la protección magnetotérmica no actuaría. Luego comenté que si tocábamos la fase y la tierra, ¿vale? Como es el caso ahora, ¿vale? Fijaros que si yo toco, me salta el diferencial, ¿vale? Voy a subirlo, ¿vale? Aquí tengo una resistencia de 22 kA, ¿vale? Si nosotros tenemos una tensión, ¿vale? De 230 y lo dividimos entre 22.000 ohmios a mí me sale una intensidad de 10 miliamperios. ¿Por qué salta el diferencial? Porque el diferencial que tengo aquí es de 10 miliamperios, ¿vale? Entonces, siempre que yo energice, ¿vale? Ahora tengo aquí tensión, ¿vale? Fijaros y toque aquí, siempre va a saltar, ¿vale? Voy a volver a subirlo, vuelvo a armar y siempre va a saltar. Entonces, algún compañero me ha comentado que si tocabas fase y neutro y estabas descalzo, que iba a actuar el diferencial, ¿vale? Pues bueno, eso no es así. No va a actuar el diferencial porque la electricidad va a recorrer el camino que menos resistencia le ofrezca. Por eso la puesta a tierra tiene que ser buena, ¿vale? Por eso la puesta a tierra tiene que ser buena porque si estamos derivando los electrodomésticos o las cargas a tierra, pues para que la electricidad vaya por la tierra y no pase a través de nosotros y se comunique con el suelo. ¿Qué pasa? Que va a depender de la resistencia que tenga mi cuerpo y la superficie que yo esté pisando, ¿vale? Si yo ahora energizo aquí, como veis, tengo aquí energizado. Si yo ahora toco con esta resistencia, ¿vale? Y toco aquí, ¿veis? Esto no salta, ¿vale? No salta, ¿por qué? Porque la resistencia que hay a través del conductor de tierra, ¿vale? Es mayor que la resistencia que hay a través del neutro. Por eso, si yo estoy descalzo, tendría que hacer tan poca resistencia, nunca va a ser, nunca va a ser inferior esa resistencia a la resistencia del neutro. O sea, nunca voy a tener una resistencia menor, yo pisando el suelo descalzo, si toco fase y neutro, que la del propio neutro. Entonces, la electricidad va a recorrer el camino que menos le va a costar, el que menos resistencia tiene. Por eso esto, si yo toco aquí, sí salta. ¿Por qué? Porque viaja a través de la tierra, fuga a tierra. Entonces, el diferencial tiene esa diferencia de esos, los amperios que pasen, X, por aquí se están derivando 10 miliamperios, ¿vale? Como el diferencial este está atarado a 10 miliamperios, pues actúa. Pero si yo toco aquí, por aquí no está pasando nada, ¿vale? Entonces, si yo coloco la pinza, a ver... Si yo pongo aquí la pinza, por aquí están pasando... Fijaros, que le he dado a Hulk a congelar, ¿vale? 293 miliamperios. Sin embargo, si yo pinzo el cable de tierra... Fijaros solamente lo que está derivando a tierra, ¿vale? 1 miliamperio, 1,6 miliamperios, ¿vale? Así que nada, simplemente quería hacer esa prueba, porque es la teoría que yo barajaba, que le he comentado a los compañeros, pero es que es así, o sea, la gran parte de la intensidad que circula va a ir por el camino más sencillo, que puede llegar a saltar si estamos descalzos. Tendríamos que tener muy, muy, muy poca resistencia y mucha suerte, ¿vale? Aquí tengo un diferencial de 10 miliamperios, pero una instalación normal solemos tener, o siempre es, el de 30 miliamperios. Así que nada, simplemente eso, ¿vale? Era una simple prueba para que las dudas que me han planteado, pues las que las podamos ver de una manera didáctica y que se vea que, pues eso, que si tocamos fase neutro probablemente estemos jodidos, ¿vale? No creo que vaya a saltar el diferencial, ni por muy buena resistencia que tengamos estando descalzos en el suelo, ni nada. Otra cosa es si ya tocamos con la tierra, solo la fase. Como hemos visto, pues sí que saltaría. O si nosotros tocamos solo la fase, ¿vale? Si tocamos la fase y estamos descalzos, si tenemos una resistencia muy grande a través de nuestro cuerpo, pues atravesará muy poca intensidad, con lo cual no será peligroso para nosotros. Y si es suficientemente peligroso para nosotros, actuará el diferencial, que esa es su función. Venga, un saludo a todos.